Terrícolas de mierda, los alienígenas estamos muy indignados porque venimos del planeta a tomar por culo que nos han dicho, ahora es vuestro turno de invadir la tierra Llegamos aquí a la tierra que no hemos encontrado ni una puta plaza de aparcamiento libre para el platillo volante que no fuera en zona azul que luego a ver la multita por lo que no sale porque va a ir a pagar la zona azul cada doble a su puta madre porque es que eso te corta el rollo y imagínate tú poniéndote agresivo con alguien Te voy a absorber el cerebro Uy perdóname, me pongo agresivo más tarde que tengo que ir a pagar la zona azul Así no, hombre, porque estás lo que está invadiendo la tierra y amenazando a la gente y asustándola o estás pagando la zona azul Así que luego a ver lo que no sale la multita y nos enteramos que había un terremoto en Granada Mira, o se respeta los turnos, así no, hombre, así no, hombre, ya